Dentro del área de promoción económica, Ghecho Activa 2 es una iniciativa que se incluye en el quinto eje del proyecto de presupuestos para este año 2014, en concreto las partidas correspondientes a la promoción de la actividad económica. Nuestro objetivo es aunar y canalizar el mayor número posible de apoyos hacia el logro de un Ghecho más activo económico y socialmente. Queremos aumentar, dentro del área de promoción económica, el porcentaje de Ghecho Tarras que realizan su trabajo en el municipio. En este caso, Ghecho Activa 2 va orientado específicamente a intentar lograr aumentar la proporción del gasto personal que cada Ghecho Tarras hace en Ghecho y mejorar y rentabilizar nuestro atractivo comercial y turístico para quienes los visiten.